Sí, pero el problema es que no tenemos una organización en este sentido que demarque los ámbitos de actuación de la policía como sucede por ejemplo en Francia. Es decir, si yo creo que alguien ha cometido falso testimonio, si alguien está involucrado o entra en una operación que pueda afectar a un ámbito territorial o a un espectro criminógeno que nadie está investigando, la policía puede investigarlo. De hecho, esto si le empieza a contar algunos casos sin ir más lejos el mío, por un lado está investigando el juez y por otro la fiscalía iba a su aire investigando lo que le parecía. Nos aparecieron 1.500 folios al final de investigación del Ministerio Fiscal que todavía estamos esperando a que nos explique de dónde venía todo aquello.